...situación política argentina en el marco de las elecciones de 2015. La mesa está compuesta por Manuel Moregraujo y por Carlos Fara, a la Liga de Franco, que estaba prevista según el cronograma del seminario, tuvo un inconveniente a último momento y no pudo asistir. Y dos disculpas, las hago llegar. El primero en exponer es Manuel Moregraujo. Es sociólogo, analista político, especialista en comunicación corporativa y política, investigador de opinión pública, fundador de las consultoras que son hoy Moregraujo y asociados, Ipsos Moregraujo. Es profesor universitario en el país y en el exterior, autor de numerosos artículos y libros en temas de esta especialidad, y entre los cuales se encuentran el voto peronista, el poder de la conversación, hacia una teoría de la opinión pública, la argentina bipolar y es columnista en el diario Perfil. Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy contento de compartir esta jornada con ustedes. Bueno, para cerrar este seminario, venimos con la política. No sé si es más interesante o menos, si es mejores noticias o peores. Vamos a tratar de ser lo más analíticos posibles y mantener lo más bajo perfil que podamos. Yo, por lo menos, mis deseos y mis gustos políticos. Vamos a tratar de ser analíticos. Entonces, yo quiero mostrar... Primero quiero ubicarnos en estas reflexiones en una visión de largo plazo de la Argentina y en una visión de la sociedad argentina. Y después sentamos a temas de la política un poquito más de día a día y, por supuesto, esto, bueno, obviamente, terminando aquí el tema electoral. Creo que Carlos Fara va a poner más énfasis en lo electoral. Bueno, entonces, me empiezo con lo que acabo de anunciarles. Bueno, entonces, acá tenemos una primera imagen. Esto es el Producto Bruto por Habitante de la Argentina en una curva de muy largo plazo, desde mil ochocientos ochenta y tantos hasta casi ahora. En realidad, esto termina en el año... En este gráfico, dos mil diez. Nos faltan cinco años. Pero sabemos lo que pasó. No es que no sabemos. No están en el gráfico. Bueno, el Producto Bruto por Habitante es un indicador muy fuerte, muy duro, acerca de cómo anda un país. No es el único ni mucho menos, por supuesto. Hay hoy en día muchos indicadores con los cuales podemos comparar a todos los países del mundo. No son todos iguales. Hay otros aspectos de la economía que no son el Producto Bruto. Está el Índice de Desarrollo Humano, que desde hace ya unas décadas las Naciones Unidas vienen desarrollando. Hoy hay indicadores muy duros sobre la calidad o la efectividad del sistema educativo, las pruebas PISA. Ahí se mide la felicidad humana. Ya empieza a haber rankings internacionales. Cada uno tiene muchas limitaciones. Pero bueno, son muchas medidas posibles. Está claro que no todo es el Producto Bruto, ciertamente. Pero es un indicador que existe desde hace muchos años y es muy duro. Entonces dice mucho acerca del vigor de una economía. Bueno, esta es la curva de la evolución del Producto Bruto Argentino por Habitante comparado con un promedio de países. Esto para ponerlo en términos relativos. Hay varias versiones de esto, todas muy comparables, muy parecidas. Yo tomé una, que es esta que la tomé de los estudios de Pablo Greshunov, un historiador económico. Y bueno, como les digo, otras serían más o menos parecidas. Así que acá no hay ningún problema que tiene que ver con los indicadores. Entonces, esto nos dice algo sobre ello, el vigor de la economía argentina a lo largo del tiempo. Bueno, acá vemos que la Argentina en 1980 y tantos, al principio venía subiendo un poquito y se mantuvo durante, por así decir, hay un ciclo en que la economía argentina fue muy fuerte, muy vigorosa. Se mantuvo muy alto, por encima del 100% del promedio de muchos países del mundo. Hagámoslo fácil, del mundo. Y después tenemos otro ciclo más largo, en el que la economía argentina viene cayendo de manera sostenida. Impresionante, muy impresionante. O sea, todo el mundo decía, están todos los textos que uno quiera ver en este mundo. Hacia 1915, por ahí, la Argentina era uno de los 10 países cuya economía más sólida estaba en el mundo. Bueno, y en las últimas décadas estamos en, no sé en qué lugar, pero entre el 40 y el 60. Es así, hemos caído muchísimo. Entonces, con todo lo que se quiera agregar y comentar, que hay mucho, pero no tengo tiempo, nosotros estamos en una... Somos un país notablemente disonante. Paul Samuelson, famoso economista, era muerto en 1980, en el Congreso de Economía en México, dijo, el país que más me sorprende en este mundo es la Argentina. Era el país del futuro, a principios del siglo XX, todo el mundo lo veía de esa manera, y ahora, en 1980, es un país de fracasos. Todo el mundo lo ve de esa manera. ¿Por qué pasa esto? No se sabe. Bueno, y él dijo, arriesgó algo interesante. Lo tiró y se fue. Dijo, creo que hay un problema que yo lo llamaría una crisis del consenso social. Que la Argentina tiene esto. Es un país donde parece que no se ponen de acuerdo en las cosas más básicas, en las cuales en muchas sociedades, sobre todo cuando andan bien, la gente está bastante de acuerdo, aunque después discutan en muchísimos otros aspectos. Bueno, pero no vamos a discutir por qué nos pasa esto. Lo que quiero decir es que nos pasa. Nos pasa esto, y además yo digo que tenemos una característica muy argentina, que es que no vemos esta... No vemos el bosque entero de esta manera, sino que generalmente vemos el árbol que tenemos delante. Entonces, siempre vemos el corto plazo. Entonces, cuando estamos en un pequeño ciclo, este o este, que son muy obvios, los 90 y los 2000, decimos, estáfamos fantásticos. Aquí estamos caminando todo, el país ha cambiado. Y cuando estamos en un ciclo de estos negativos, decimos, este país no tiene remedio. Y ninguna de las cosas es cierta. Pero lo que sí es cierto es que hay una tendencia de largo plazo a ir para abajo. Bueno, desde el 2010 al 2015, lamentablemente, esta curva se va para abajo de nuevo. Es así. Entonces, la pregunta que había que... Para responder a las ángeles había que haberse hecho y algunos se lo hicieron, así, hace... En el 1980 y ahora también lo hacemos, es, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y de eso podríamos discutir esta tarde, toda la tarde, y todos los días, todos los días enteros, porque no hay un acuerdo sobre qué hacemos. La política genera las respuestas de corto plazo, para ganar una elección, para gobernar un país en cada conjuntura, bueno, algo se hace. Pero visión del futuro, me parece que no la tenemos clara. Los argentinos, en conjunto, no la tenemos clara. Entonces, esto ha llevado a muchas cosas. Una de ellas es escepticismo en la población. El argentino medio dice, a mí me parece que esto no ha... Bueno, yo me acuerdo que hace ya unas cuantas décadas había un comercial televisivo en el cual alguien ofrecía, decía, tenemos un producto muy bueno, fantástico, y otro personaje del spot decía, no va a andar, no va a andar. El argentino piensa que no va a andar. Entonces, cuando los políticos dicen cosas, si tienen sustancia, que suele no ser el caso, no les creen. Entonces, me da lo mismo, total, no les creo. Y si no dicen nada, no les importa, porque en total no espero que me digan nada. Esto es esencialmente la actitud básica. Entonces, todos los días estoy mirando el corto plazo. Y enseguida les voy a mostrar algunas cosas al respecto. Bueno, esta es la situación de la Argentina. Ahora voy a la sociedad. Bueno, acá simplemente, pasando muy rápidamente por encima de esto, estos son los países del mundo donde encuestas comparadas de opinión pública, la gente dice, me parece que el control de precios es conveniente. Entonces, los países donde más del 50% dice, me parece que está bien el control de precios, son los países que están en color rojo, bordó. Los países que contienen menos del 30% están en verde. y los que están en naranja son los que están entre 30 y 50% de intermedios. Y en negro no hay datos en esa encuesta. Entonces, junto con Brasil, la India, Turquía, Rusia, este, y, bueno, y alguno más sueltito, países donde la gente dice, hay que controlar los precios, el Estado tiene que intervenir. Esto para tener ese dato registrado. Bueno, esto lo voy a saltear. Bueno, ahora, paso, paso de página. La sociedad y la estructura social. Muy bien. Esto es un esquema bastante obvio de división de la sociedad en tres franjas. Se usa muchísimo en todas las encuestas, en las investigaciones de mercado y demás. Y acá, simplemente lo que se ha tomado como dimensión más importante es la capacidad productiva de las personas. A veces yo lo he llamado competitividad de las personas. Entonces, no discutamos cómo se hace y admitamos por un momento que está correcto. Y es muy sencillo. Nos da tres grupos sociales, tres segmentos, un segmento de 30% de personas muy productivas, con una inserción suficientemente sólida en el sistema productivo, tienen trabajo formal o tienen posiciones importantes en el sistema productivo, son productores o son propietarios o son gerentes, directivos de empresas o son obreros o empleados muy calificados, por ejemplo, petroleros, mineros, son muy productivos, producen mucho por hora de trabajo. Y todos estos están en una franja que lo que tienen de común es que son generadores de riqueza a través de su trabajo. Después tenemos del lado opuesto otro 30% que produce poquísimo, poquísimo o nada, pero poquísimo. Personas pobres, marginales, etcétera. Son muchos, hace 50 años eran la mitad o menos sucesivos crisis y demás han ido aumentando ese segmento en la Argentina y estas personas casi no producen nada y son pobres o muy pobres. Y en el medio tenemos un 40% que es muy emblemático, muy prototípico de la sociedad argentina, una clase media que tiene altas aspiraciones de consumo o por lo menos bastante altas y que no produce mucho. Productividad media, empleados públicos, acá también hay empleados públicos, pero son una parte menor del empleo público, la mayoría están acá, docentes y empleados de distintos rubros de la actividad comercial que producen muy poco, pero que no se conforman con vivir con un bajo nivel de vida. Entonces, son muy demandantes. Esta es la Argentina de hoy. Esta Argentina tripartita, yo digo que, exagerando las cosas, que se formó en las últimas décadas. La Argentina anterior a esto, era la Argentina desde hace muchos años, digamos, desde principios del siglo XX, fue más bien una sociedad dividida en dos, no en tres, con una clase alta, muy, muy diferenciada, pero que era muy chiquitita, pero muy chiquitita quiero decir tres, dos, tres, cuatro por ciento, no más que eso. Y luego eran todos parte de una cierta clase media que se sentía una sola, aunque algunos fueran, por supuesto, más productivos que otros. Y esta Argentina de clase media, por así decir, impuso la imagen de la Argentina en el mundo. Ahora, esto no es tan claro, entonces no se lo reconoce muy bien, pero la realidad es esta. Entonces, esta Argentina, estas tres Argentinas, son casi tres países distintos, tienen expectativas muy distintas, ven las soluciones a sus problemas de manera muy distinta, estos del nivel más, del segmento alto, ¿qué dicen? Y dicen, a mí, yo trabajo, yo tengo trabajo, y si tengo que irme a otro lado del mundo, me voy y voy a tener trabajo. Si las cosas acá andan mal, los más jóvenes se van, no es que lo dicen, se lo hacen. Se van a España, se van a Australia, se van a donde puedan, donde consiguen, un lugar. y me siento parte de un mundo que es un mundo que está cambiando mucho a través de la tecnología, a través de cambios culturales y demás. Los demás abajo están aislados de ese mundo, ni siquiera lo tienen, lo registran demasiado bien, no les interesa mucho, simplemente se conectan a través del consumo de algunos productos, que en realidad son subproductos mínimos, pero no tienen una visión de ese mundo. y muchos de estos, por supuesto, vienen de países limítroces, no son argentinos, pero no tienen una visión global del mundo. Y estos del medio, esta gran argentina de la clase media, para mí lo más significativo es que le tiene miedo al mundo. Lo ve con cierto interés, lo ve con cierto interés a través de la televisión o de fantasías o a veces posibilidades de hacer un viaje, etcétera. Pero la verdad es que dicen que este mundo es un peligro. Cuando el mundo nos pone las reglas, estamos en problemas. Entonces, mejor es que estemos aislados. Este es el razonamiento. Cuanto más aislados de este mundo, mejor. Bueno, esto es claramente una distinción que me parece que explica parte de lo que decía Samuelson. ¿Por qué no hay un consenso social básico? Ahora, paso a la parte electoral. ¿Cómo votan estos segmentos? Bueno, esto es bastante interesante. Porque en muchos países del mundo se dice, se piensa y a mí me parece que es cierto, lo que se llama habitualmente los sectores dirigentes de la sociedad, dirigentes de la política y dirigentes de la sociedad, de las empresas, los empresarios, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, forman parte de este segmento alto o están vinculados a ese segmento alto. Bueno, en Argentina los sindicatos son muy fuertes en el segmento medio, muy fuertes. En el alto menos, también hay, pero menos. Y hay muy pocos en el bajo. En el bajo la organización predominante es muy local, territorial. Entonces, esta gente está, en términos de sus expectativas y demandas, genera el fenómeno de un segmento alto, de alta productividad, es el que produce casi toda la riqueza que se produce en la Argentina, que después se distribuye a todos, que se siente poco vinculada a la política y poco interesada en la política. Si uno pregunta a este 30%, si hacemos la encuesta de este 30%, ¿de qué partido sos? De ninguno, absolutamente de ninguno. ¿A quién votás? No sé. Pero ahora va a haber elecciones el 25 de octubre. No sé, la respuesta es no sé. Si me apretás mucho te dirán, te van a decir algo para decir algún candidato, pero al principio no lo saben. ¿Quién te representa? Por ejemplo, en el Congreso, nadie. ¿Pero a quién votaste? No me acuerdo. Sí, quiero, bueno, porque voté tantas veces, qué sé yo, la última vez voté a aquel, a fulán, a fulán, pero no me representa. Lo voté porque uno vota, por supuesto, pero a mí no me representa nadie. Si yo tengo algo que decir, tengo que salir de la casa a protestar, igual que los otros, o tengo que expresarme a través de alguna organización, o tengo alguna articulación. entonces, este sector dirigente no dirige, más que, a lo sumo, un pequeño nichito microeconómico donde desarrolla su actividad. Este sector del medio dirige mucho, indirectamente, por lo menos se siente representado por quienes dirigen, especialmente sindicatos, bastante poco la política últimamente. y este de abajo no dirige nada y, a lo sumo, se siente representado por los dirigentes territoriales del lugar donde vive, del barrio, de la villa, etcétera. Esta es la Argentina política. Entonces, ¿cómo se ha votado? Bueno, acá tengo el voto en la elección, en una elección anterior, por supuesto, el voto Cristina de Kirchner. Bueno, el voto Cristina de Kirchner, en el segmento bajo, en la última elección, en 1913, tuvo el 60% de los votos. Algunos creen que tuvo el 100%, no, pero tuvo mucho y porque mucha parte de ese otro 40 que no votó no votó nadie o votó disperso. Ahora, en general, este segmento bajo, desde hace por lo menos 20 años, vota siempre a candidatos peronistas. Raramente vota a otros. Cuando el peronismo está dividido, puede votar a unos o a otros, pero siempre son peronistas. Cuando no está dividido, votan a los mismos, por supuesto. No hay penetración de otros partidos políticos o de otras fuerzas políticas en este segmento. y este es un gran problema argentino, un problema de cultura política y un problema de convivencia de distintos enfoques, creo que es la comunicación política. El segmento del medio, en el pasado, tradicionalmente, más bien votaban los radicales y algunos votaban el socialismo y algunos votaban con otra cosa y algunas expresiones de derecha que siempre alguna había. pero después se ha dispersado más el voto. Bueno, acá, en este segmento del medio, Cristina de Kirchner tuvo el 25% de los votos. Pero en el 2011, con la elección presidencial, tuvo mucho más. Había sacado el 54, ¿no? Y en el segmento de arriba tuvo un 17%. Si algunos dicen acá no la vota nadie, no es cierto. Tampoco la votaron mucho, pero bueno, eso sí. Y esto le dio algo de votos, un 5%. Entonces, esto para decir, hay una segmentación política que en gran medida se corresponde a esta diferenciación social. Hay una clase baja peronista y que tiende a apoyar a este gobierno. Hay una clase media que está bastante repartida, pero, bueno, que de alguna manera no está tan, tan en contra. Y hay una clase más alta, media alta, que no está muy a favor, pero de algo se puede conseguir. El gobierno algo puede conseguir. Y que no tiene ninguna representación definida. Está alta, ninguna, absolutamente ninguna. Acá no predomina, ahora posiblemente, me imagino yo, que hay más gente que dice que va a votar al PRO, pero no predomina ningún partido, ningún partido en absoluto. Esta es la Argentina de hoy. Ahora, si uno hace las cuentas y hay una especie de aritmética de esto, está claro que con un segmento solo no se puede ganar una elección. Por ejemplo, el gobierno de Menem, ¿cómo ganó? Ganó con los votos de abajo, me calculo porque no tengo los números, es que eran menos del 30, pero, bueno, un número alto era ya, con esos votos, y con eso no lo hubiera alcanzado. Menem, la primera vez con el que tuvo el 50 casi, tuvo bastante votos de acá del medio. Y después, en los años 90, ya en el gobierno, Menem logró una proporción significativa de votos de acá arriba. Tenía votos de abajo y votos de arriba. Y los del medio en contra. Ese fue, esencialmente, el perfil de Menem. Después llegó la alianza con De la Rúa para ganar una elección, llegó al gobierno y ¿qué tenía? Y tenía votos del medio y de arriba, no de abajo. Y después llegó Kirchner, que en realidad se llevó con pocos votos, después fue armando una coalición ya en el gobierno y, bueno, tenía un gran desafío. ¿Cómo hago para gobernar? ¿Cómo consigo construir una coalición que me sustente? Entonces, la idea de Kirchner fue los del medio y los de abajo. Los del medio eran fundamentales para Néstor Kirchner, fundamentales. Y tuvo esos votos. Estaban enojadísimos por la crisis y demás. Los de arriba pensó no me van a votar, así que me olvido de ellos. Y a los de abajo los tuvieron que conseguir. Los de abajo eran una gran lucha con los dirigentes justicialistas que no apoyaban a Kirchner, dual, asesormente. Y entonces, esos fueron varios años de tira y afloje en donde finalmente se impuso Kirchner. Y ya cuando pasa a ser gobierno consolidado y Cristina candidata a presidente, mi punto de vista es que el kirchnerismo logró afianzarse en el segmento de abajo y perdió un poco del de clase media. Pero esos fueron sus apoyos. Gran parte de las políticas emblemáticas de los primeros años de Néstor Kirchner fueron políticas de apoyo a demandas de la clase media, no de los de abajo. Bueno, este es el cuadro. Y hoy no sabemos, o sí sabemos, pero después lo vamos viendo. Bueno, con eso me sentí un poquito, pero quería mostrarles esto porque me parecía interesante. Bueno, ahora tengo otro esquema. A ver, está dividido en dos partes. Con esto se abriendo. Bueno, ahora paso ya a la política política. Entonces, ahora tengo una división de la sociedad en preferencias políticas actuales. Esto viene en los últimos cinco años. Antes no teníamos este dato. Entonces, ¿qué tenemos? Cinco grupos. Podrían ser más, pero agrupados en cinco segmentos. Muy kirchneristas. Kirchneristas, pero no tan kirchneristas. Del lado extremo, muy anti kirchneristas. Antikirchneristas, pero no tan terriblemente anti. Y en el medio, los del medio. Los que no son ni lo uno ni lo otro. Bueno, acá se veía claramente. Los muy kirchneristas vienen bajando un poco. Casi 20% en el año 2010 están en 12. Los kirchneristas moderados, por así decir, son bastante establemente alrededor del 15. A veces bajan un poquito. Tendiendo a bajar un poquito. O sea, en el año 2010 estos dos segmentos eran el 25, el 35% de la población, un tercio, y ahora son más o menos un 25%. en otras palabras, con estos solos no se gana la elección. Con 25% no se gana. Pero tampoco se ganaba con el 35. Si Cristina tuvo en el año 2011 el 54, es que tuvo otros votos. Tuvo votos del medio. Ahora, ¿por qué los antikirchneristas eran más? Ahora son bastante más. Son un 45% más o menos. Y en el año 2010 eran cerca del 40. Pero no ganaban. ¿Por qué no ganaban? Porque estaban divididos. Mucha oferta electoral dispersa. Y confusión. Confusión en la oferta, confusión en los mensajes. La gente no entiende bien qué son, qué buscan, quiénes son, a dónde me llevan. Entonces, tienen un problema. Y estos del medio votaron a Cristina en el 2011. Un poco, pero no muchos votaron a Cristina en el 2013, con lo cual tuvo menos votos. De 54 pasó a 35 o algo así. Y cuando empezó este proceso electoral hace seis meses o poco más, más o menos, por ahí, fin de año pasado, esta gente decía, estaba bastante enojada con el gobierno. Pero decía, no, pero Scioli me parece bien. Y Massa me parece bien. Y Macri también me parece un poco bien. Los tres se parecían mucho. Disputaban el voto del medio. Y la relación era muy reñida. Y poco a poco se fueron diferenciando. Entonces, Massa hizo lo que hizo y se puso más opositor y Macri me parece que calculó, tengo que conseguir todo el voto opositor para ganar. Entonces, me hago opositor. Por lo tanto, dejaron más vacío a este segmento del medio donde Scioli se mantuvo bastante sólido. Hasta hoy está. Entonces, hay un voto de Scioli que viene de acá que hoy va a Scioli pero no va a otro candidato kirchnerista. Y hay votos kirchneristas que van a cualquier candidato kirchnerista que está acá. Y con estos dos va primero. Ahora después vemos números. Entonces, la gran pelea se va dando en este segmento del medio. Este define. porque sin este no gana nadie. Este podría ganar si fuera un solo, si tuviera un solo candidato en una oferta totalmente unificada. Pero no lo tiene ni lo va a tener. Ahora, la segunda vuelta es otra historia. Creo que se la dejó a Carlos. Bueno, pero hasta ahora tenemos esto. Esto es muy interesante porque el fiel de la balanza en Argentina es este segmento del medio. Es el que inclina quién gana, hacia dónde van las cosas. Entonces hay que entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus demandas. Bueno, muy rápidamente. Acá tenemos la evolución de la percepción de cómo anda la economía. Esto es de los últimos años, desde el 10 hasta ahora. ¿Cómo anda la economía en cierta curva gris? Y bueno, de repente sube el 10 y el 11 fueron espectaculares y después empezó a caer muchísimo y últimamente viene levantando un poquito, un poco. Esto es lo último. Ahora, ¿cómo anda la inflación? Y la inflación es esta curva azul. Bueno, viene bajando en los últimos meses. Esto es pura percepción, ¿no? No digo los índices de inflación. Cuando la inflación no aumenta durante varios meses, la gente dice está bien. O sea, si me decís que va a ser el 20% o el 25% o hasta el 30%, pero siempre igual, yo me voy arreglando. Ahora, si me cambian todos los meses, me vuelvo loco. Esta es la situación. Entonces, la inflación baja y la percepción de la economía sube. Y esto es el acuerdo con el control de precios. Ese dato que mostré y que ahora no lo voy a profundizar, pero que me parece muy sintomático. Y esto se parece mucho a más a cómo anda la economía que a la inflación. O sea, hay gente que dice hay mucha inflación, pero si controlan los precios las cosas más o menos van a andar. Y esto tiene mucho que ver con algo bastante curioso que pasa. No tengo datos comparativos de todo el mundo para esto, pero me parece llamativo. Si acá preguntamos cómo anda la economía, hoy a una muestra de toda la población, uno de cada tres dice que anda bien. O sea, dos de cada tres dicen que anda mal. Anda mal. La economía anda mal. Y a vos, ¿cómo te va con tu familia? Acá es al revés. Dos de cada tres dicen que bien y uno dice que mal. O sea, más gente, mucha más gente dice la economía anda mal, pero a mí no me va mal. Esta dualidad tiene un reflejo en el voto, que es algo importante para entender. Es una complejidad que no está, me parece a mí, bien capturada por los políticos o sus asesores cuando elaboran sus mensajes y dicen lo que tienen que decir. Bueno. Esto no lo voy a plantear porque no tengo tiempo. Entonces, bueno, problemas del país, baja la inflación, esta curva azul, acá hay varios, varios, es un listado de problemas. Lo que se mantiene siempre muy alto, muy alto, hace mucho tiempo es la inseguridad. Hacia los 80 el tema era la inflación, después pasaron a ser otros temas. Bueno, en los 2000 es este tema de la inseguridad, desde el 2000, acá empieza más o menos en el 2008, 2007, no, 8, sí, 8. Y esto, bueno, ya estaba más alto. Acá es Bloomberg, muy bien. Baja la inflación y que sube, no sube nada. ¿Por qué? Porque sube, porque se mantienen muchos otros temas. No es que haya algo que pasó en lugar de la inflación al frente. Sigue siendo la inseguridad el gran tema. Ahora, por la inseguridad no se vota. ¿Por qué? Podemos discutirlo también en horas, interesante, pero la gente dice no, no me produce razones para votar a este o aquel el hecho de que vivo preocupado por la inseguridad. Bueno. ¿De qué depende el voto? Depende de la economía. Esta es la aprobación de gestión de la presidenta, bueno, no es el voto, pero si quieren lo pueden traducir. sube y baja de cierta manera. Acá está ahora. Ahora está un poquito más alto porque esto termina un mes antes o un año antes. Y la economía valorada, como es valorada por la gente, se mueve casi, casi en paralelo. O sea, cuando anda bien la economía la aprobación es alta, cuando anda mal la economía la aprobación es baja. entonces el voto pasa por acá, es la economía. Ahora, ¿es la economía percibida en la macro o es la economía que me toca a mí en mi casa? Esa es la cuestión, esa es la cuestión no fácil. Bueno, por último, estas son sociedades sin partidos políticos. Acá tengo esta serie, desde el año 80, acá el tiempo está en el eje vertical, desde el año 84 hasta ahora. Hasta ahora no, acá está hasta el 2010 también, pero ahora muestro los datos actuales. Bueno, en el 2000, en 1984, tres de cada cuatro ciudadanos, o sea, el 75, el 76% se sentía cerca de algún partido político. En el 2010 es el 22%. Y ahora, estaba acá y pasé, y ahora es el 21%, 20% es igual. O sea, la sociedad se despartilizó, no se despolitizó, se despartilizó. La gente se alejó de los partidos, les perdió confianza y no lo toma más en cuenta. Y esto explica en parte fenómenos de guaratilidad del voto, fenómenos de que no se sabe bien quién va a ganar, fenómenos de dispersión del voto y también explica si a alguno le importa el tema, que a mí no me importa, porque a veces las encuestas percasan en sus pronósticos. Porque es difícil pronosticar porque la gente cambia todo el tiempo. Porque es como si yo le pregunto a alguien hoy ¿qué día vas a ir al supermercado? Y voy a ir el lunes. ¿Y qué vas a comprar? ¿Qué sé yo? ¿De aquí al lunes? No sé, voy a ver, no tengo por qué decidirlo hoy. Entonces, ¿qué vas a ir a ver al cine? No sé, el sábado o el domingo voy a decidirlo. ¿Y por quién vas a votar? Y no sé, voy a ver. No, pero tenés que decirme, bueno, si tengo que decirte te digo fulano, pero mañana te digo otro porque no sé, la verdad, no lo sé, no estoy seguro. Eso se llama volatilidad. Y esto aumentó muchísimo, entre otras cosas, por la desaparición de los partidos o la falta de presencia. Porque cuando uno pertenecía a un partido sabía que iba a votar al candidato de ese partido, aunque no le gustara tanto. Entonces, esto es un cambio bastante profundo en la forma que se hace la política. Bueno, acá tengo los datos que faltaba actualizar, estaban, no sé si me separaron, en la presentación de estos segmentos anti-K, etcétera, esto es hoy. Pro-K, el 45, en el medio está el 30 y el anti-K son 45, ya lo vimos. Bueno, y finalmente, entonces ahora un dato último y termino, que también me parece interesante, basado a la encuesta, que es para cada candidato, ¿cuál es el que mejor resolvería ciertos problemas? Los tres principales candidatos presidenciales. Generación de empleo. ¿Qué dice la gente? Scioli. El 32% confía en que Scioli va a manejar esto mejor. que Macri o Massa. Educación. Más parejito, pero es Scioli un poquito mejor. 25, 22 contra 29 de Scioli. Inseguridad. Massa, primero. Poquito, pero va a primero. Y esto me parece interesantísimo, por curioso, sorprendente. Inflación. Scioli va a primero. Casi igual que Macri, pero le hacemos un punto. Entonces, me parece que hay muchos ambientes donde uno vive todos los días y escucha y oye hablar y en la televisión y en los diarios. Se piensa que porque hay inflación y hay, y la gente dice que hay, si bien ahora va, la preocupación bajó, Scioli debería ser castigado porque es el candidato del gobierno responsable de la inflación. pero no es más castigado que los otros candidatos. Es un problema de confianza. Entonces, ¿qué están pensando? Yo no lo puedo adivinar, lo tengo que investigar. Y los estrategas de comunicación, de campaña, tienen que indagar, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Porque si no lo toman en cuenta, hablan, por así decir, chocando contra estas realidades. Perdón, y quedaba todavía corrupción, que no lo mostré. Acá, que andan un poquitito mejores Macri apenas. Y salud, Scioli mejor. Bueno, esto me explica en gran medida por qué tiene algunos puntos más con respecto a los otros candidatos. Y por qué se acerca, se acerca a terminar siendo el ganador. Cosa que quizás ahora profundice más claro. Tengo algunos números, pero me parece que no nos superpongamos. lo dejo. Así que muchas gracias. Gracias.